buenos días buenos días chicas vamos despertando se nota aunque yo voy despertando de la cama ya mis niñas ya están listas ellas solitas se despertaron y ya están listas para la escuela aquí está danita hoy es día espiritual ay no no sé cómo le llaman el chiste que celebran cinco días algo diferente en la escuela así que hoy tocó llevar su de esta favorita su gorro lo que sea y ella escogió esta gran que hermosa y samantha hay tres pelitos aquí me amó samantha escogió un gorro había escogido uno así pero no sólo lo dejó donde lo que haces pero pues vean su gorrito también está muy hermoso aparte que hoy es un día muy lluvioso me ha subido toda toda la noche hoy sí me desperté con ganas de tener mi cama chicas así que vamos a tener mi pobrecita cama bueno ya la atendí chicas y no no combinan esas cosas pero pues ni modo no me moví de casa se me ha perdido todo muchas cosas las regalé a muchas colchas y así y así se perdieron una por una y ya no sé dónde quedó todo en este no allá en activo ya atrás a sus zapatos si no han visto mi vídeo de sus zapatos les recomiendo verlo y me siempre ayudándome con noa le va a poner su zapatito bueno en la mañanita nunca debe de faltar el café ya voy a poner mi cafecito le voy a poner este suéter citó no porque está haciendo mucho mucho frío bien bien bueno chicas hoy empieza el día número uno de tratar de quitarle su biberón a noa ya le mezclé aquí la fórmula y se lo voy a pasar aquí al vasito vamos a ver cómo está ayer le di probar la leche de vaca por primera vez y no se quejó se la tomó muy bien y fue en este vasito así que vamos a ver cómo nos va con esto vamos a ver ya las niñas ya están listas ya no más están esperando a mi mamá ya para irse a clases yo les preparé lunch anoche siento que ya me estoy cerrando bien bueno pues vamos a dársela ay mi amor bye caminen con cuidado ok gana como siempre siempre va tarde no te se ponen otra suerte bye te amo te amo ok caminas con cuidado antes de sentarme con el biberón de noa voy a prepararme mi café no ha despertó hoy rechinando los dientes tanto que me desespera ya le dije que deje de hacerlo y sigue haciéndolo rechina tanto que se escucha mucho y eso me está empezando a desesperar mucho no sé por qué razón no está haciendo no lo hacía ok vamos a agregarle lechita hoy voy a estar ocupada tengo tantas cosas que hacer ayer lavamos y hagan de cuenta que tengo toda la ropa que doblar hoy vean que hermoso mi noa vean yo me tengo que ir a una cita pero me lo va a estar cuidando mi mamá no no lo hacía vean chicas como sigue desnublado todo por aquí y yo vengo con un frío horrible me da miedo horrible los elevadores bueno chicas ya salí de mi cita me hicieron una prueba de COVID así que estaba hablando con la enfermera de que yo quedé muy traumada con las pruebas de COVID porque se le hicieron a Kimi cuando empezó el COVID y no se imaginan cómo se le hicieron chicas literal le metieron el cotonete bien grandote no puedo hacer la medida toda su nariz toda su nariz de los dos lados ella lloró tanto chicas no se imaginan cuánto tenía como unos ocho años lloró tanto Kimi y me dijo mamá yo nunca había sentido un dolor tan más feo que este chicas yo quedé traumada con las pruebas de COVID quedé traumada y repito esto fue al inicio del COVID nadie tenía idea de lo que estaban haciendo y por eso fue que lastimaron a Kimi ya después se averiguó un poquito más y dijeron que no era necesario meter el cotonete adentro y ahorita nomás lo hacen en la orillita pero a mi hija le tocó sufrir ese dolor y solamente porque iba a tener una cirugía ella tuvo una cirugía no me acuerdo el nombre de la cirugía que tuvo pero le quitaron aquí las campanas se llaman campanas en inglés tiene un nombre muy raro pero le quitaron las campanas porque le estaba obstruyendo su sueño o sea no la dejaba dormirle el oxígeno no le pasaba muy bien así que tuvieron que hacer cirugía y mi niña pasó por ese dolor bueno chicas ya tiene rato que regresé de la cita nomás que estaba aquí mi mamá y mi hermano estábamos platicando chismeando un rato ya le tengo que hacer su desayuno a Noah porque a las 12 tengo que volver a salir otra vez yo ya ando con mi cafecito desde hace rato ¿qué pasó? te voy a hacer de comer ¿quieres comer? pienso que te voy a hacer una avena algo rápido también me llegó una orden vamos a darle miel a Noah ya le compré su miel y encargué también unas bebidas para mí le voy a estar preparando una avena a Noah hoy algo rápido y fácil hoy le voy a estar preparando su avena a Noah un poquito diferente le voy a agregar canela le voy a agregar raspberries para que se revuelvan ahí junto con la avena también le voy a estar agregando unas cuantas blueberries aplastadas esas están gigantes bien grandísimas así que nomás le voy a agregar cuatro y vean así quedó esta rica avena para Noah yo por ahora solamente me voy a tomar este café chicas hoy no voy a desayunar bueno chicas Noah ya está aquí desayunando creo que si le gustó la miel la leche la probó ayer la leche de vaca y le gustó aquí le puse un poquito y pues mientras Noah desayuna vean voy a limpiar esta área que está hecha un tiradero chicas pues ya ahorita no he terminado la cocina les conté que necesito salir pero pues déjenme cambiar a Noah vamos a cambiar a este bebé vamos yo me voy a llevar lo mismo que traigo puesto pues me cambié en la mañana para una cita vean la cocina no la terminé lavé unos trastes pero no terminé lo importante es que le di su desayuno a Noah vamos papi vean por allá tengo ropa que cómoda todavía vamos vamos a cambiarte ay despacio 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 vamos a abrir aquí las ventanas vean pues vamos a cambiar a Noah y ya quedó Noah listo vean lo que hermoso que hermoso mi bebé vean pues Noah ya está súper listo solamente falto yo necesito ponerme zapatos y no no muerdas ahí vamos papi vamos siempre batallo para sacar del cuarto a Noah como son puertas que él casi no entra tenemos aquí todo cerrado y usualmente él está en lo que es la sala el comedor, la cocina y casi no lo dejo entrar para acá entonces cuando está aquí no se deje, quiere salir chicas ya son las casi las 12 vámonos es hora de irnos párate vámonos lo bueno que ya no llovió así que perfecto vean que hermoso nos vamos ya nos vamos está haciendo mucho aire vamos le da miedo le da miedo bajar las escaleras vamos 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 así 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 eso súbete bueno bueno pues ya llegamos aquí ya ni les conté para qué estoy aquí ahorita vine a la escuela de las niñas la razón es porque le van a dar un reconocimiento a Samantha y nos invitan a los papás a que viniéramos para que nos vean que sigan echando más ganas ya que le están haciendo muy buen trabajo pero bueno ahorita vamos a ver a Samantha ahorita ya mira aquí está en lunch está comiéndose su lunch ahorita y pues ahorita ya vámonos hace demasiado frío 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 chicas imagínense Noah pero bueno vámonos andamos por ahí para acá no sabemos dónde es mira 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 oh no vamos a ver vamos a demostrar our 3v yay le da la las la las con la la lo la 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 es la bueno chicas aquí les enseño que le dieron una camiseta de la escuela a samantha y su certificado no les puedo mostrar más porque tiene el logo de la escuela y por seguridad pero samantha estaba tan contenta mi niña bueno chicas viene ahorita aquí a checar mi pio bots para las que no sepan yo tengo un pio bot ahí me han mandado regalitos de hecho ahorita vengo a ver que me mandaba un mensaje en mi instagram que me manda unos regalitos para noa así que vamos a ver qué es hay chicas la línea estaba larguísima tarde como 30 minutos y estaba cargando no no se quedó dormido así que me quedó bien dormido mi brazo pero bueno aquí está lo que nos mandaron ya quiero saber qué es y como les decía yo tengo una dirección de pio bots muchas veces algunas de ustedes me piden mi dirección para mandarle un regalito a noa o a las niñas o si quieren colaborar yo tengo una dirección pio bots y ahí me pueden mandar cualquier tipo de regalito o carta lo que sea se las voy a dejar aquí por si les interesa y recuerden que nada es obligatorio las personas que me han mandado regalitos es porque ellos me los piden yo no les pido nada pero tampoco voy a decirles que no si ustedes quieren mandarle un regalito a mis hijos con mucho amor estoy súper contenta por tanto regalito a mis hijos bueno ahorita en este momento le voy a preparar un pequeño snack a noa ando súper atrasada al día de hoy ya son las 2 de la tarde ya me puse a grabar un vídeo de unas cositas que nos mandaron ya van a estar viendo por ahí el videíto aunque no sé cuándo lo voy a subir pero lo voy a subir no hay ya está comiendo aquí su snack vean hace rato ya no pude me tuve que tuve que salir pero pero vamos a darle un intento más chicas y así quedó peor estaba aquí o esto tengo que lavar esto y grabar lo que hagan las niñas esto está todo limpio no más es cuestión de acomodarlo bueno chicas la niña llegaron ya de hace rato y ver nada me quiere enseñar su dibujo que hizo aunque una dos tres qué bonito me gusta el detalle del moñito del rainbow de la nube qué hermoso ver esos son alas te quedó muy hermoso buen trabajo eso aquí mi llama ayudó a lavar el baño samantha a organizar aquí un poquito la sala yo ya hice la cocina y dan a le falta hacer el comedor tengo que poner a cocinar pero le voy a dar aquí una lechita no solamente un poquito es leche de vaca hola bueno chicas pues se llegó la hora de hacerle su cena a mis hijos siento que es primera vez que voy a grabar bueno les voy a preparar una carne molida y yo pienso que se lo hace con papas y zanahorias un tipo picadillo pero no va a ser picadillo porque yo no sé hacer el picadillo tal vez si miro una receta por ahí chicas pero no yo me va a pasar corta con lo que yo tengo voy a usar zanahoria papa y las especies que yo tenga pues vamos a voy a estar separando dos cazuelas una para noa y una para mis niñas pues ustedes ya saben no no puede comer sal así que me toca separar la comida chicas pero lo importante que estoy cocinando lo mismo para así ya no sea tan difícil bueno aquí ya saqué a descongelar esta carne es carne molida la saqué desde ayer y ya hoy la saqué un rodito afuera y ya está descongelada voy a empezar picando la zanahoria le voy a poner cebolla zanahoria y papa chicas no me acordaba que tengo mi máquina de cortar todo bien fácil y todo esto pero voy a comprar mi maquinita donde la puse vean estar usando esta que son los cuadritos más pequeños así son seguros para noa las papas de aquí ya las corte a la mitad y vamos a ponerlas aquí pues en menos de cinco minutos ya tengo cortado todo esto solo que eso van a ser para noa así que un poco más chiquitos vean y ya para lo de nosotros van a ser los cubos más grande ay la cebolla me está haciendo llorar de especies voy a estar usando ajo en polvo orégano y rosemary bueno pues a la de nosotros le vamos a agregar sal ya le voy a agregar la verdura alimento ya le voy a agregar el Oviedo ya está listo ya le voy a agregar el Oviedo ya le voy a agregar la con chino ya le voy a agregar la con chino enero si se lo he hecho es bueno de hecho Pues en lo que se está cocinando la carne, he estado picando más verdura para nosotros. También le voy a agregar más cebolla. Acá por este lado le voy a poner a cocer brócoli. A Tana le encanta, así que voy a poner todo. Y para Noa. A ver si cabe todo. Pues esto ya va quedando, huele riquísimo. Espero que así como huela sepa. Y aquí sale Noa, disculpen aquí. Ahorita chispió mucho el aceite. Pues en lo que está la comida voy a aprovechar para ir acomodando los trastes, así poder ir lavando. Ya estoy calentando las tortillas para Samantha. Samantha es la que va a comer ahorita. Las niñas fueron a comer ayer y les sobró comida. Así que les calenté esa comida ahorita, así para que no se eche a perder. Bueno, pues ahora sí les serví a las niñas. Ahora voy a prepararles su cena a Noa. Bueno, a servirles su cena porque ya la hice. Ya le puse sus pijamitas a Noa. Ya son como las, ¿qué? ¿Seis, siete? Niñas andan aquí jugando, estamos viendo tele. Ya terminé de lavar todos los trastes. Vean todo lo que usé para cocinar hoy. Ya aguardé en tóperes. Esos son vasos y todo eso. Les quiero enseñar lo que me trajo mi hermano. Cocinó y me trajo esta rica pasta. Alfredo le puso estos brazos sprouts a Camarón. Y estoy pensando ponerle esto para la lonchera de las niñas mañana. Porque ya todos cenamos, así que no quiero que se despedice la comida. Así que la vamos a poner mañana a la lonchera. Y va a ser algo más fácil para mí, chicas. Chicas, ya se quedó dormidito, no. Aquí voy a ver un poco televisión. Me voy a poner a editar y a dormir.